2 2 3 4 6 8 10 11 14 15 15 16 16 16 17 18 20 21 22 22 23 24 24 25 25 28 30 31 32 32 33 34 34 35 35 35 37 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43 43 43 44 44 44 44 45 44 44 45 46 47 47 48 49 48 49 Un día no se pare, yo voy a ser tuyo y tú mía. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos, igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida. Hasta que la muerte un día nos separe, yo voy a ser tuyo y tú mía. ¡Caballo! 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 ¡Caballo, ven! ¿Qué te roe, güey? ¡Háblalo! ¡Gordao! ¡Erik! ¿Qué tal, Eric? ¿Oca? ¡Ey, güey! Escuchen esta rola, güey. A ver, a ver, a ver. No siento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo. Amo tus lunares y tus cicatrices. Dime en ese tiempo donde te metiste. Esa va a ser. Mañana va a ser. Mañana que lleguemos acá en el estudio, le hablamos. Igual le podemos bajar un tono. Le puedo bajar un tonito más porque está. Todavía le caben ahí varias cosillas chidas. Ya se les pueden, ¿verdad? Hay que montarla mañana. Vamos a hacerla mañana. Como siento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo. Amo tus lunares y tus cicatrices. Dime en este tiempo donde te metiste. Que no te podía encontrar. No sé si fue Dios o tal vez fue el destino. Lo único que se vamos por buen camino. Estaré contigo por todas las vidas. Recordar quién eres por si un día lo olvides. Por qué haría eso y más. Y si no existieras yo te inventaría. Mismo corazón y la misma sonrisa. Que eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos. Siéntete segura. Que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte solo en mi confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas. No me culpes. Pues te las merecías. Y si no existieras yo te inventaría. Mismo corazón y la misma sonrisa. Que eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos. Siéntete segura. Que para tus miedos yo tengo la cura. Que eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte solo en mi confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas. No me culpes. Pues te las merecías. Y si miras para estar. Y si miras para atrás y bailar y comer. y la raza estuvo bien machida yo digo que estamos rapida estamos tratando muy rapida es que apenas aprendemos a entrar no es que la gente estaba caliente la adrenalina que traemos arriba te cambia todo el ron si la verdad que si y luego nos vieron a la muchacha que fue la de abajo ya la estan cantando machismo de principio fin loco de principio fin se lamentaron esta jugando bien si si vas a quedar bien fierro caballo caballo mirame caballo gordo eric que esta eric oca escuchen esta rola no siento las horas cuando estoy contigo me encanta porque todo lo ves positivo me encanta porque todo lo ves positivo igual le puedo bajar un tono le puedo bajar un tonito mas porque esta muy alta todavía le acaban ahi varias cosillas chidas hay que montar la mañana de nuevo me encanta 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 y si miras para el cielo y no hay estrellas no me culpes pues te las merecia me encanta me encanta cuando trabajan la raza estuvo bien yo digo que estamos rápido estamos atrapando muy rápido es que la gente estaba caliente me la abrenadina que traemos arriba te cambia todo el rol y luego nos vieron a la muchacha de abajo del principio a fin se levantaron esta jajando bien developing Música Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Música Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar Música He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar Música No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Música Eres mi música Ay, mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que yo así no puedo trabajar ¿Por qué no? ¿Lo viste? ¿Qué no? Bueno, pero le tengo que dar cuidado Que aciende lo que se pira ¿Estás escuchando ya o lees que no te moleste? ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué? 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 Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor Y yo, yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer, como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitito Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Caballo ¿Qué tal, Ben? Mira, Ben ¿Qué tal, Ben? Háblalo, Háblalo ¡Bordó! ¿Eric? ¿Qué tal, Eric? ¿Acá? Eh, güey, escuchen esta rola, güey A ver, a ver, a ver No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Esa va a ser Mañana, mañana que lleguemos acá en el estudio Igual le podemos bajar un tono Le podemos bajar un tonito más porque está muy alta Todavía le acaban ahí varias cosillas chidas Que se le pueden operar Hay que montarla mañana, man Vamos a hacerla mañana Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo dónde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé, vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Mi amor Y si miras de verdad Mi amor El que más chingas han estado la regla nueva, apenas estuvo muy buena. La raza estuvo bien más chida. Yo digo que estamos rápidos, estamos tratando muy rápido. No, pues es que la pena va entrando. La adrenalina que traemos arriba, te cambia todo el rojo. Y luego nos vieron a la muchacha, y fue la de abajo, de la que está arriba. De principio a fin, se levantaron. Está jugando bien. Fierro. Caballo. Mírame. ¿Qué robes, güey? Áblalo, ablalo. ¿Bordó? ¿Eric? ¿Qué tal, Eric? ¿Acá? Eh, güey, escuchen esta rola, güey. Vale, a ver acá. No siento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo. Me duro. Amo tus lunares y tus cicatrices. Dime en ese tiempo donde te metiste. Esa va a ser. Mañana va a ser. Mañana que lleguemos acá en el estudio, le hablamos. Igual le podemos bajar un tono. Le puedo bajar un tonito más porque está. Todavía le caben ahí varias cosillas chidas. Que se les pueden, ¿verdad? Hay que montarla mañana. Vamos a hacerla mañana. No siento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo. Amo tus lunares y tus cicatrices. Dime en este tiempo donde te metiste. Que no te podía encontrar. No sé si fue Dios o tal vez fue el destino. Lo único que se vamos por buen camino. Estaré contigo por todas las vidas. Recordar quién eres por si un día lo olvides. Porque haría eso y nada. Y si no existieras yo te inventaría. Mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos, siéntete segura. Que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte solo en mi confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas. No me culpes. Pues te las merecías. Y si no existieras yo te inventaría. Mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos, siéntete segura. Que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte solo en mi confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas. No me culpes. Pues te las merecías. No voy a defraudarte solo en mi confía. No voy a defraudarte solo en mi confía. ¡No voy a defraudarte solo en mi confía! No voy a defraudarte solo en mi confía. No voy a refraudarte. No va a repetirowane. No voy a defraudarte solo en mi confía. Y me quedan hasta el millón. Que para tu espalda de la vida no me respira. La raza estuvo bien más chida. Yo digo que está muy rápido. Estamos tratando muy rápido. Es que apenas aprendemos a entrar, es que la gente estaba caliente. La adrenalina que traemos arriba te cambia todo el ron. Sí, la verdad que sí. Y luego nos vieron a la muchacha que fue la de abajo. Ya la están tratando más chido. De principio a fin, loco. De principio a fin se levantaron. Está jugando bien. Fierro. Música Si te pudiera mentir, te diría yo aquí. Todo va marchando muy bien. Pero no es así. Música Esta casa es solo un pensamiento. Que me habla de ti. Música Y es tu voz como este mismo viento. Que hoy viene hacia mí. Música Cada vez me duele perder. Un minuto más. Música Aquí sin poder entender. Música Porque tú no estás. Música Estas tardes oscuras me asustan. Música Y no me hace bien. Música Caminar en un sentido contrario. Música A lo que es mi edad. Música A veces creo oír. Música Que me necesitas. Música Y alguna que otra vez. Siento tu mirar. Música He hecho unos cambios en mí. Pensando si te gustará. Música Que imposible es dejarte de amar. Música No existe fórmula para olvidarte. Música Eres mi música. Y mi mejor canción. Música Sé que no hay un corazón. Que sienta lo mismo por ti. Música Eres mi música. No existe fórmula para olvidarte. Música Eres mi música. Música Y mi mejor canción. Música Sé que no hay un corazón. Que sienta lo mismo por ti. Música Como este que implora hoy regreses a mí. Música 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 Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo. Música 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 Pero se soluciona con besos, igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte Cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitito Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto pero... Pero se soluciona con besos, igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video